El elevador de la perdición ¿Cómo te sientes en el elevador de la perdición? Que la puta madre, si me siento ¿Sientes perdición, Premier? Si, de hecho si, espérate La perdición está entrando en todo el ser de Premier Reduciendo en nada más que una vasija de lo que en verdad solía ser